Buenas noches, el día de hoy, siendo las 10 y punto de la noche, nos han sacado del casino gente, porque yo dice que yo, no sé los motivos que digan ellos, siendo las 10, 12 y 48, disculpa ahí, 12 y 48, estamos aquí, hay muchachos buenos que se ríen, se vende ahí a algunos muchachos, otros se ríen, hoy, he estado pidiendo casi 2.300 dólares y nos sacan del casino, porque yo dice que le hemos faltado respeto a alguna persona, bueno, hoy estamos aquí, y hoy denunciamos y repudiamos aquellas cosas que suceden contra de todos los compañeros venezolanos, compañeros que vienen para acá a jugar una apuesta, donde este es una estafa, y lo denunciamos aquí, ahí está, ve, Loraima, este es una estafa aquí, donde todo el mundo, ahí están los compañeros, se ven las síntomas riéndose, aquí estamos nosotros, compañeros, les pedimos la coordenada a todos los compañeros, a Alexis Rodríguez Cabello, y a todos los compañeros, a Dios Rodríguez Cabello, hermano, a todas estas cosas que están aquí en Castillito, Puerto Ordaz, este es una estafa que está contra el pueblo, contra todos los venezolanos.